Ponce convirtió en capullo, un capullo que creció y que muy pronto se volvió flor. ¡No, amor! ¡No, amor! Me diste tú. ¡Se maricició! ¡Me marchó! ¡Yo sé perder! ¡Ay, como me duele! ¡Ay, como me duele! Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, como la flor, como la flor Como la flor, como la flor Me diste tú, me marichito Me marcho hoy, yo siempre te Ay, como me vuelvo Ay, como me duele Como la flor, como la flor, como la flor Me diste tú, me marichito Me marcho hoy, yo siempre te Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Cristo